Ya está aquí el primer juego gratis semanal de las superofertas de Epic de 2024. Se ha abierto la caja fuerte y aquí hay dragones. El primer juego gratis de las superofertas de Epic de 2024 ya está aquí. Dragon Age, Inquisition, edición Juego del Año, es un RPG clásico de Bioware que se publica por primera vez en nuestra tienda. Ser trata de una aventura gigantesca en la que tendréis que crear un equipo de acompañantes para explorar extensos mapas y luchar contra las hordas demoníacas que invaden el mundo. Elegiréis a vuestro personaje, clase y raza e inmediatamente os lanzarán a la batalla entre el bien y el mal. Tendréis que poneros al mando de la Inquisición y seréis la única persona capaz de cerrar la brecha, el origen de una incursión.